Este mes miles de estudiantes han comenzado el regreso a clases que por lo pronto ha sido en línea, pero también estamos a la mitad del camino para que el condado y el estado permitan nuevamente a las escuelas dar clases en las aulas. Vamos con Sadam Aguayo, nos tiene más detalles de lo que significa esto para los estudiantes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Claudia. Después de salir de esta lista de monitoreo, tendrían que pasar 14 días para que las escuelas regresaran a clases físicas. La próxima semana podríamos regresar a esta situación, sin embargo, ni padres ni escuelas quieren apresurarse. A mí se me hace bastante difícil mandar a mis hijas a la escuela porque los niños todavía no están preparados, creo yo. La lógica para Zulma, como para muchos otros padres de familia que comparten esa misma preocupación, es que si de por sí para un adulto es tedioso y un esfuerzo cumplir con las normas de prevención, sería todavía más complicado que un niño sea consciente del ambiente y recuerden acatar las normas. Ahora imagínese para que el niño tenga cada ratito su mascarilla o que se esté desinfectando las manos. Creo que es mucho trabajo para los maestros y yo ahorita no me siento segura de mandarlos a la escuela. Y es que el condado de San Diego confirmó este martes que si la tendencia en el número de contagios continúa como hasta ahora en la región, en una semana las escuelas tendrían luz verde para abrir sus puertas. Me da un poco de temor por lo del COVID porque aún veo gente ya más allegada que está enfermándose y todo eso, entonces digo, si va a estar en la escuela, si me preocupa, si me preocupa que esté y se vaya a contagiar con otros niños. Pero que las escuelas puedan ya reabrir este primero de septiembre no quiere decir que vayan a hacerlo. Por lo menos los distritos de San Diego y Sweetwater, los dos más grandes del condado, confirmaron que continuarán con clases virtuales. El Distrito Escolar de San Diego incluso emitió medidas más estrictas que incluyen contar con máscaras obligatorias, un sistema de ventilación que no propague el virus y un estricto distanciamiento social. Sweetwater continuará con clases hasta el primero de octubre, pero para este 21 de septiembre analizarían una posible reapertura. Obviamente quieren regresar, ¿verdad? Creo que ya ha sido bastante tiempo y tampoco es saludable estar todo el tiempo en casa, siempre viendo la televisión, la tablet. Pero más vale paso lento que dure, que trote, que canse. Y en este caso, padres y autoridades escolares coinciden en que lo mejor es esperar a mejores condiciones para regresar. Si serán todos completos, si nada más una parte de los alumnos, cómo va a estar el salón, cómo se acomodaría. Que tengan los recursos las escuelas para poder hacer todo lo que es la sanitización. Pero realmente sí, sí me preocuparía bastante, ¿no? Yo creo que si nos dieran la opción definitivamente no respondería. Bueno, a pesar de que las escuelas van a continuar por el momento de manera virtual, los distritos escolares ya se siguen preparando para eventualmente regresar a los estudiantes a las clases físicas y siguen comprando también el equipo de protección personal que van a necesitar. Claudia, este es el reporte en vivo. Yo regreso contigo al estudio. La seguridad ante todo. Gracias, Adam. Gracias, Adam.